¡Los traviesos cumbia! Tú eres todo para mí, llevarme en tu mente siempre Oh, tú mi gran ilusión de vivir la razón Tú mi felicidad, mi gran amor Los del sol para mí, vivo enamorado de ti Porque mi amor, tú me dices, allí estaré yo Mi amor, donde vayas, allí te ir yo Porque mi vida, mi amor Eres más grande que el sol Porque yo te amo así, con todo el corazón La mujer de mi vida, mi gran devoción Porque mi vida, mi amor Eres más grande que el sol Saludos para las niñas sin plan y sabrán Saludos una vez Porque mi amor, tú me dices, allí estaré yo Mi amor, donde vayas, allí te ir yo Porque mi vida, mi amor Eres más grande que el sol Porque yo te amo así, con todo el corazón La mujer de mi vida, mi gran devoción Porque mi vida, mi amor Eres más grande que el sol Eres más grande que el sol Porque mi amor, tú me dices, allí estaré yo